Ya saben ustedes que yo siempre digo que este bloque es el que más nos gusta y el más importante, porque hablamos de nuestro deporte, del deporte sevillano, de nuestros deportistas, que muchas veces, bueno, pues egilisados por el fútbol no tienen ese espacio que merecen. Y hoy lo vamos a aprovechar de una forma espectacular. Primero, con Álvaro Muñoz. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Bueno, hoy tenemos protagonistas interesantes. Las voy a dejar para el final. Lo mejor siempre creo que llegará siempre para el final y lo avisamos ya la semana pasada y hoy tenemos dos invitados espectaculares que ya estuvimos hablando en los dos últimos programas y que hoy las vamos a tener aquí para que nos puedan contar un poquito más sobre este deporte. Vamos a hablar del Cajasol Voley en profundidad porque está haciendo el conjunto sevillano una temporada absolutamente espectacular, pero también vamos a hablar de fútbol femenino y para eso, ¿qué nos lo va a traer? Pues la mejor. Patrick Rodríguez. Patrick, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí, de acercar un día más el fútbol femenino a las casas y bueno, hoy traigo buenas noticias y una protagonista de primera, así que adelante. Pues tenemos, 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 tenemos material, así que sin más delación vamos a presentar ya a nuestras invitadas, a dos jugadoras del Cajasol Voley, Maggi Frías, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, primera vez que voy a salir acá en televisión aquí en España, espero pasar, bueno, esperemos pasar un rato agradable. Oye, bueno, ya hemos hablado, esto estáis ya como en casa, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Isa, ¿tú qué tal? Hola, muy buena noche. Muy bien, muy feliz de estar aquí, muchísimas gracias por invitarnos. Nada, gracias a vosotras por venir porque siempre lo hablamos, ¿no? Y a mí como periodista aquí en Sevilla me sabe un poco mal que siempre nos centramos en el fútbol y muchas veces no nos deja eso casi espacio para hablar de equipos como el vuestro que está haciendo algo tan difícil en el voleibol porque para la gente que no lo conozca, ¿no? Que le coja el maldeo. Estáis haciendo una temporada espectacular en el máximo nivel, Isa. Efectivamente, y así como has dicho, el voleibol, pues desgraciadamente es un deporte minoritario y pues no se escucha, no se escucha a voleibol y no se ve voleibol y pues que en un pueblo, o sea, en una ciudad o hermana, si está un equipo en primera división y este año lo estemos haciendo como lo estamos haciendo, pues es un honor para nosotras, la verdad. Para el que se sitúe más allí, estáis en primera división, que es la máxima categoría del voleibol nacional y en los puestos altos, algo que yo lo hablaba con Fran Bergarer, no es una cosa habitual, esto no se había dado antes. Bueno, la verdad es que no, la temporada pasada no, al final nos pusimos como que ya bien, ¿no? Porque empezamos a ganar casi todos los partidos consecutivos y bueno, esta temporada está siendo muy diferente, hemos empezado creo yo con el pie derecho, que estamos como que con otros objetivos, ¿no? Para situar eso, a la gente que no lo conozca, ahora mismo en los puestos que hacéis vosotros, los puestos de los más altos de la clasificación peleando por el puesto europeo, ¿a qué podríamos hacer similitud en el fútbol, Isa, o en otro deporte o en el baloncesto? Pues hombre, perfectamente, primera división de fútbol. O sea, ¿cómo de difícil es lo que estáis haciendo vosotras? Pues eso, estar en la primera categoría, o sea, la primera posición es como de fútbol, yo siempre lo comparo fútbol sala en primera división, pero es muy difícil porque es verdad que en volei estar en las primeras posiciones es bastante difícil, ya que, por ejemplo, esta semana nos enfrentamos contra el líder y el líder es como un Real Madrid, un fútbol club Barcelona, entonces es muy difícil estar entre las cinco o seis primeras, eso para nosotros era impensable. Claro, es lo que quería preguntaros, ¿no? Porque entiendo, hay ciudades que es verdad que en España, lo que tú dices, no se le presta quizá la atención que debiera, como a muchos otros deportes, porque es verdad que somos un país muy deportivo, pero hay otras ciudades que tienen mucho potencial o que invierten mucho más que vosotras, ¿no? Y estáis por encima. Sí, sin duda. Hay muchos equipos, sobre todo en las islas, que son inalcanzables, pero bueno, nosotras tenemos la suerte de que con una, como lo digo, que siendo jóvenes, somos muy jóvenes y el presupuesto obviamente no es como el de las islas, entonces pues entre nosotras, el equipo que es joven se ha hecho y la verdad que desde el minuto uno el equipo ha ido robando solo. Es verdad que tres de nosotras ya estábamos el año pasado, como así decirlo, era la base. Y eso se ha notado mucho este año. Y las que están aportando todo nuevo para adelante, o sea, súper bien. Magia, hablabais ahora de, bueno, del potencial económico que tienen otras ciudades, ¿no? Como las islas que comentaba ya, pero ¿sentís vosotras que suplís eso un poquito o que equiparáis ese mayor presupuesto de los otros con las ganas que tenéis en el equipo, ¿no? Con la luz que tenéis este año. Pues la verdad es que, eso yo no te lo podría decir, ¿no? No te diría que sí, que no, pero la verdad es que, como dice Sasa, ¿no? En las islas se ve que hay mucho más aporte, por así decirlo. Pero nosotras, con lo que tenemos, con lo poco que tenemos, como se dice, ¿no? Somos los que somos, estamos los que estamos. Y así se ha ido formando un equipo bien desde el día uno. O sea, se han ido, han ido llegando otras jugadoras, bueno, jugadoras, por ejemplo, Wynn, que llegó tarde, las americanas también, que tuvieron muchísimos problemas para llegar. Y pues, ahora, esa segunda ronda, estamos empezando súper bien. Nos ha ido bien en la primera ronda. Y pues, ahora con miras a la Copa de la Reina, que estamos clasificadas también. Os quería preguntar cómo es vuestro día a día, o cómo es vosotras. Entiendo, claro, porque evidentemente, y yo desde mi desconocimiento y con ganas de saberlo, estamos hartos de ver otros deportes en los que, claro, uno tiene que trabajar y después hacer la disciplina. No sé cómo está la situación económica ahí en el bolet. Si os podéis dedicar profesionalmente todo el tiempo ahí, o tenéis que alternarlo con otros trabajos, con otras cosas. Pues hombre, ahora mismo, desgraciadamente, no se puede vivir del bolet, por lo menos aquí en España. Pero sí que se puede. O sea, yo creo que sí se puede, lo que pasa es que ahora mismo no. Y nuestro día a día, pues, ahora mismo está en bolet, entrenar por la mañana, entrenar por la tarde y básicamente no te da tiempo a hacer otra cosa. Pero es un trabajo. O sea, un trabajo y qué mejor que hacer algo que te gustas. Yo no lo llamo trabajo porque para mí no es trabajar. Porque me gusta. Pero sí, al fin y al cabo, un trabajo porque están muchísimas horas. Claro, vosotras, soy muy jóvenes, las mayores, pero ¿tenéis el caso alguna compañera que tenga que alternarlo, oye, por mantener el piso o por que no sea de aquí, con un trabajo? Gracias a Dios, no. No. O sea, estáis completamente dedicadas al bolet. Sí, sí, sí. Al bolet. Bueno, las más pequeñas, ¿no? Que sí están, bueno, ellas no vienen por las mañanas a entrenar con nosotras, pero por las tardes ellas sí entrenan y por las mañanas están estudiando. Porque ¿qué edad, Maggi, tiene la más joven y la más veterana del grupo? Más aproximadamente, tampoco es tú un examen. La más joven, 17 años. Y la mayor, 31. Pues sí, 31. 30, 31. Claro. Y entiendo, claro, que eso requiere ese esfuerzo y esa dedicación absoluta, aunque como tú decías, Isa, que no tiene esa remuneración económica y eso supongo que lo hace difícil, ¿no? Habrá casos en el equipo que tengan dificultad en ese sentido, ¿no? Tanto dificultad... O sea, dificultad en beneficio para dedicarse exclusivamente al bolet sin que tenga esa remuneración que debería profesionalmente. O sea, si tú quieres mirar a un futuro, no se puede ahora mismo. Claro. Aquí en España, para la gente que seguro que en su casa tiene curiosidad, aquí en España me dices tú que no se puede vivir profesionalmente del boli. No sé si es solo femenino, masculino también o... El masculino sí que hay mucho más apoyo. Sí. Sí, pero yo creo que en casi toda la mayoría de los deportes el masculino siempre tira más, no sé. La única manera que tiene una de hacerse un hueco y de aporrear la puerta para pedir esa ayuda es consiguiendo resultados, que es lo que estáis haciendo vosotros. Sí, efectivamente. Y esforzarse al máximo, ¿no? Al máximo. Si os metéis, porque las cuatro primeras de vuestra liga, ¿vais a Europa? A Play-Off, sí. Play-Off y Europa. O sea, ¿eso lo ha conseguido ante el club alguna temporada? No. O sea, sería una cosa histórica, ¿no? Para los que están en su casa, ¿cuántos partidos os quedan o cuántos lleváis? Pues nos quedan ocho, si no recuerdo mal, ¿no? Ocho, nueve partidos. Sí, ocho, nueve partidos. Cinco fuera y tres en casa. Y está la cosa apretada ahí por los puestos de Europa. Sí, sí. Pero bueno, mira, por soñar, soñamos. Oye, porque claro, a principios... Soñar, claro, a principios... No, si esto no lo cuentan en septiembre, no me lo creo. O sea, ¿no era el objetivo, Maggi, del club? O sea, ¿no era una idea que tuvierais vosotras al empezar la...? La verdad es que este año sí nos habíamos propuesto el primero clasificar a la Copa de la Reina. Sí. Que ya está cumplido. Ya está cumplido. Ya tenemos el plan, ¿no? Estamos ahí. Eso ya está. Y pues bueno, ahora pelear por los primeros puestos, ¿no? Claro, o sea, pero lo que decías tú, Isa, que es un sueño lo que estés viviendo. Por eso digo, ¿cómo de importante para vosotras sería... Se apretó un final de temporada y acabar en puestos europeos? ¿Qué supondría para vosotras? Aparte de una alegría, un fiestón, ¿no? Allí, ¿no? Hombre, es que sería una sensación enorme porque son... Yo, por ejemplo, llevo tantos años jugando que yo nunca he jugado en la Copa de la Reina, eso es lo primero. Y ya si le sumas a jugar los play-offs, pues... Joder, eso sería el reflejo de todos los años que llevo jugando, llevo trabajando. Eso era como un premio. Claro, eso te digo. Será como un premio y... Jolín, ojalá. Más importante o para ti más especial la Copa de la Reina o los puestos europeos. ¿Por qué? Porque os daría derecho a jugar un play-off. Eso sería una pasada. Totalmente diferente, pero ambas cosas me hacen mucha ilusión. Bueno, quiero dejar a Álvaro, que es nuestro encargado de la sección de poledeportivo, que seguro que tiene que preguntaros cosas. Yo os lo he puesto muy fácil, ¿eh? Álvaro, a ver si aprieto un poquito más. Mira, pues yo veis un poquito muy ligado por ahí porque estáis hablando sobre competiciones europeas, pero yo también quiero ir al apartado internacional, porque ambas habéis sido internacionales. Tú lo has sido el año pasado, creo que debutaste en Oviedo. Sí. Y tú también has jugado tanto en Turquía, ¿no? Y también con tu selección del país. Exacto. ¿Qué representa para vosotros poder representar a vuestro país en el voleibol? Pues para mí fue un pelotazo, porque lo que he dicho antes, llevo muchísimos años jugando y para mí era un sueño jugar a la selección y lo recuerdo como algo que no se me va a olvidar en la vida. Y representar a España, pues ya ves, te lo puedes imaginar. Pues bueno, yo representar a mi país es, la verdad es que la emoción más grande que puede existir. El ponerte, el ponerte la camiseta de tu país, el representar a tu país, es algo que no se puede explicar. Y bueno, también hemos podido ver, gracias a las redes sociales, pues que ya veis vosotros en vuestro equipo, que es que dos hermanas o muchísimas personas va a veros, va a animaros. El que le diréis vosotros también, al que no es de dos hermanas o si hay un padre con una niña en un equipo, el que puede hacer para ir a veros cada domingo cada vez que juguéis aquí vosotras en vuestra casa. Pues lo primero, que no se va a arrepentir de vernos jugar, porque la verdad es que hay un ambientazo, se lo pasarían súper bien, además que el vole es un deporte que engancha. Yo conozco a mucha gente que nunca ha visto vole y cuando va a vernos es que dice que me ha encantado, o sea, quiero volver y eso es lo principal, que es un deporte súper chulo, y más que el ambiente y la grada, es flipante y estamos súper agradecidas con la afición que tenemos, que es, vamos, la mejor. Yo creo que, bueno, a partir de hoy por supuesto la gente ya os pone cara, ya va ahí con vosotras, en el pabellón. Que se llene más el pabellón. Bueno, el objetivo es eso, acabar los puestos europeos, culminar el sueño de lo que está siendo esta temporada. Sí, hombre, por supuesto. Ya que no hemos puesto el objetivo de la Copa y lo hemos cumplido, ahora el siguiente paso es quedarnos entre las cuatro primeras y lo que sea. Porque lleváis cinco partidos consecutivos. Sí, así es. O sea, una racha ya... Sí. ¿Estáis batiendo? ¿No paráis de batir récord? Sí, no paramos. Nos levantamos y decimos pues y vos ganáis. Hay que apretarle un poquito más al club. A Fran es el que hay que apretarle. Hay que apretarle, sí, que más hay que apretarle. Tiene que haber una prima, ¿no?, por esta temporada. Sí, yo creo que la habrá. Bueno, si ganan al líder este fin de semana, yo creo que algún premio tiene que caer por parte de ellos, hermano. Ya lo has dejado ahí. Te la he puesto facial. No lo quería decir yo. No lo quería decir, pero lo he asustado. Ha hecho la estrategia de grado 101, estaba clarísima. No lo decís vosotros, te lo pones Álvaro ahí y ya tú dices... Me ha hecho el trabajo. Lo que venga, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Oye, Isam, ha sido un placer enorme teneros aquí con vosotras. Además, hemos tenido una charla espectacular. Igualmente. Entonces, por deciros que, bueno, aunque os vengáis cada vez, ¿eh? Al principio parecía que os habéis visto yo aquí entrar en la tele la primera vez. Sí, bueno. Pero después he estado ahí súper cómodas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Ha estado muy bien. Pues ya me va a haber la entrevista un poquito de apretar más, como... Vale, lo que lo que quiero. Que no caiga el equipo porque entonces tenemos que ir a la crítica. No, pero ha sido un placer de verdad teneros a las dos aquí y hablar del Cajasol-Volei que, como decimos, está haciendo una temporada absolutamente espectacular y yo creo que hay que darle bola, como se dice vulgarmente, a los equipos sevillanos más allá del fútbol.